No tengo edad, no tengo edad para amarte Y no está bien que salgamos solo los dos No sé qué más, no sé qué más puedo decirte Tú sabes ya muchas cosas de mí Deja que llegue ese amor tan romántico Deja que llegue ese día soñado Más ahora no, no tengo edad No tengo edad para amarte Y no está bien que salgamos solo los dos Más tú sabrás, más tú sabrás Comprenderme, llegará el día Y te daré todo mi amor Deja que llegue este amor tan romántico Deja que llegue este día soñado Más ahora no, no tengo edad No tengo edad para amarte Y no está bien que salgamos solo los dos Más tú sabrás, más tú sabrás Comprenderme, llegará el día Y te daré mi amor Más ahora no, no tengo edad para amarte Más ahora no, no tengo edad para amarte